Música Buenos días familias hoy empezamos la rutinita como siempre haciendo la cama esta vez la estoy haciendo a la hora habitual que suelo hacerla, que es antes de ir a llevar a Javier al cole, como veis lo tengo por ahí dando vueltas que estaba mirando los dibujitos un ratito antes de irnos en nuestra rutina de por la mañana yo le dejo que vea un ratito los dibujos mientras yo termino de preparar las cosas para el cole y hacer la cama siempre y cuando él ya ya tenga todo hecho y nada voy a colocar la funda nórdica que me habéis preguntado muchas que como hago para que esté siempre tan estiradita, que parece que esté recién planchada y no hay nada especial simplemente cuando la quito por la noche la doblo de una manera y la dejo estiradita para que no se arrugue mucho y bueno luego coloco los cojines y pongo el plate que pongo a los pies de la cama y me voy a llevar a Javier al cole ahora seguimos bueno, voy a prepararme el desayuno que ya dejé a Javier en el cole quería enseñaros estas tacitas que la compré ayer en Ikea los que me seguís por Instagram pues ya lo enseñé ayer que me encantaron yo no las había visto nunca así que me dijo una seguidora que ella las tenía hace muchos años y que le gustan porque le recordaban a su abuelita y yo la verdad es que es verdad que no suelo ir mucho a Ikea no voy muy a seguido pero las veces que he ido nunca las había visto y las vi ayer y me encantaron son súper bonitas son bastante anchitas y me encantaron y me cogí tres porque quiero hacerme la soñita del café esta parte de aquí terminarla porque ya está hecha solo me falta terminarla y nada voy a prepararme el desayuno para coger energía para el día que hoy vienen mis papis y tengo también invitados que viene una prima de mi madre que vive en Los Ángeles y está de vacaciones aquí en España y vamos a pasar por Valencia unos días para conocer la ciudad y tal y nada voy a a prepararme la cena y mañana también haremos una paellita que haremos aquí en la terracita que todavía hace buen tiempo así que me tocará bajar al Mercadona a comprar algunas cositas para la cena de hoy la comida de mañana yo los viernes suelo ir a comprar lo he dicho muchas veces en los vídeos de compra semanal que yo voy los lunes compro para toda la semana o sea de lunes a viernes y luego el viernes suelo comprar para la comida del sábado del domingo si no salimos normalmente los domingos perdón comemos en casa de mi suegra así que bueno compro lo justito para el fin de semana y el lunes vuelvo a hacer la compra semanal pero como tengo invitados esta noche y mañana pues bajaré haré la compra de todo lo que necesito y hacer faena en casa el comedor lo tengo bastante recogido voy a dedicar un poquito el polvo y tal y nada vamos a seguir con el día de hoy con el día de hoy Bueno, voy a hacer mi rutina de baño, tengo apuesta la cámara así me agacho y así me recolocarla. Os quería enseñar este producto que lo compré el otro día en Andi, os lo enseñé por Instagram, los que me seguís por Instagram. Viene en este formato así con pulverizador y son 500 mililitros de agua y luego trae, viene enganchado aquí, unas pastillas que esas pastillas una vez se gasta el líquido lo volvemos a rellenar con los 500 mililitros de agua y le echamos la pastilla. Este por ejemplo que es para baños y y batter, venía con cuatro pastillas extras y me costó 3,29 creo. Creo que está bien de precio porque en realidad son como cinco botes, cada vez que se las vuelves a rellenar cuatro pastillas más, este que ya venía lleno, pues son cinco botes. Tenéis también para multiusos, para cristales y para cocinas. Habían cuatro diferentes. No sé si está siempre en Andi y además venden las pastillas aparte, para una vez se le acaban puedes comprar las pastillas y volver a utilizarlo. Mientras el pulverizador aguante, que a veces suele durar poco, pero bueno, mientras aguante se puede ir rellenando sin ningún problema. Este huele como al limón, así muy fresquito, muy fresquito, muy flojito. Y lo probé otro día y me gustó. Es con el que estoy dando el repasito ahora a los baños y al bate por las mañanas, aunque yo en la parte de dentro sigo poniendo el desinfectante este de Mercadona, porque para limpiar bien lo que es la zona de dentro. Pero bueno, para darle el repasito lo estoy usando y me está gustando mucho. Quiero comprar el de los cristales, a ver qué tal funciona y no sé si me animaré a comprar el de cocina. No lo sé, no lo sé. Ya veré qué hago. Pero bueno, que este me está gustando bastante. Así que voy a darle un repasito a los baños. Al final lo muevo porque si no me voy a quedar con las piernas. Pues eso, que voy a darle un repasito a los baños. Y también, ya que estoy, que lo voy a guardar, estas colonias del Mercadona que las compré han salido como novedad. La de chica y la de chico. La de chica es la más clarita. Bueno, los que me seguís por Instagram y estas cosas las habréis visto. Pero como hay mucha gente que por Instagram no me sigue, esta es la de chica. Huele súper bien, muy fresquita, aguanta bastante. Me la puse ayer y durante todo el día, la verdad es que me estuvo oliendo, que muchas veces las colonias de Mercadona pues cuando llevan unas solitas ya no huele a nada. Pero estas me han sorprendido para bien. Y la de chico, además la cajita súper mona para hacer un regalito, por ejemplo, ahora que viene en fiestas y tal. Y la de chico es esta, que es como un marrón así más oscurito. Y también huele muy bien. Así que nada, si tenéis un Mercadona cerca y queréis probarla, tenéis, como siempre, en Mercadona tiene los testers para que os probéis las colonias. Y nada, para hacer un regalito, la verdad es que súper bonitas. Así que nada, no sé dónde me las voy a guardar, de momento. Me da mucha pena tirar las cajitas porque son súper monas. Pero bueno, ya veré qué hago con ellas. Que hice un directo abriendo el... A ver si me sale... El calendario de adviento de Mercadona y también le enseñé. Y una seguidora me decía, no tires las cajitas, que seguro que se te ocurre algún DIY o algo para hacer. Y bueno, pues me las guardaré por si acaso. Pero no se me ocurre ahora mismo nada. Así que nada, voy a darles repasito al baño. Ya he hecho el de los nenes. Voy a hacer este rápido y seguimos. ¡Gracias! 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 Y una vez terminada la limpieza del baño, me voy a poner a recoger la ropa del tendedero, que ya me había dejado puesta una lavadora antes de ir a llevar a Javier al cole. A veces lo que hago es por la noche, cuando termino ya de recoger la cocina y todo, antes de irme a dormir, me dejo preparada la lavadura del día siguiente. Así pues me adelanto un poco el trabajo. Busco todas las ropas, si es de color, si es negra. Y me dejo la lavadora preparada y así el día siguiente solamente sale al botón y ya está. Y bueno, al levantarme prontito para ir al gimnasio, lo que hago es que me cundo muchísimo a la mañana, adelanto mucho trabajo antes de ir a dejar a Javier al cole. Y bueno, cuando regreso lo que hago es desayunar y ya me pongo con la rutina, pero es verdad que al hacer muchas cosas antes de irme, ya luego me queda lo mínimo. Y bueno, termino de recoger esta ropa. Lo que no esté muy seco lo voy poniendo en el tendedero, que también allí recogí alguna ropita antes de irme. Pero lo que estaba un poquito húmedo me lo he dejado porque no me gusta dejar por la noche el tendedero fuera en la terraza. Ya que por la noche hace más humedad, también el rocío de la mañana pues humedece un poco la ropa. Y siempre la meto dentro de casa por la noche y al día siguiente si hay algo que no se ha secado bien, pues lo vuelvo a sacar y que se termine de secar ya con el calor del día o el aire o... En invierno cuesta un poquito más, pero bueno, ya termina de secarse. Y bueno, aquí básicamente era la lavadora que tenía puesta, que eran dos sábanas que compré el otro día en el IKEA para la cama de los nenes y aproveché y puse dos o tres cositas blancas más que tenía. Y así que nada, pongo las sabanitas y me llevo los tendedero a la terrata para que se seque. Y bueno, básicamente ya lo que hago en la rutina de hoy es quitar el polvo por toda la casa y pasar la escoba. Ya he hecho la rutina de los baños, así que esto ya es un poquito lo de cada día. Hay veces, los días que quito el polvo, al día siguiente pues no lo quito porque no hace falta todos los días tampoco. Es depende también de si abrimos mucho las ventanas, si entra mucho polvo. Cada uno tiene que adaptarlo a su casa, siempre os lo he dicho que no todas las casas van igual. Hay gente a lo mejor que está todo el día trabajando fuera y apenas hay movimiento en casa, no se abren las ventanas, entonces no se acumula mucho. Y bueno, yo me voy repartiendo la faena según la semana, según vaya viendo la casa como la tengo, pero no es cuestión de agobiarse, que me escribís muchas diciendo que os agobia mucho el tema de organizarse con la limpieza y tal. Es simplemente ver las necesidades de cada casa, de cada uno, el tiempo que podemos dedicarle y bueno, planificar un poquito durante la semana lo que podemos ir haciendo. Pero sin dejar que se acumule y hacerlo todo en un día, porque es muy agobiante intentar limpiar toda la casa en un solo día. Terminamos cansados, tenemos que dedicarle todo el día a la limpieza, así que es mejor un poquito cada día que un palizón de un día entero. Y bueno, nada, como decía, lo que voy a hacer es quitar el polvo, pasar la escoba y luego me voy a poner a cocinar un poquito. Dejaré unas recetitas por si queréis hacerla y nada, os dejo con la rutina de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno familia, he hecho un paroncito pequeño, porque he tenido que ir a buscar a Javier al cole, hemos comido y ahora que estoy más tranquila, voy a hacer una recetita para la cena de esta noche. Es la coca de morcilla con togüeya caramelizada, que la tenéis en la lista de reproducción en recetas, la tenéis. Pero bueno, lo voy a enseñar así rapidito como la hago, si la queréis con más detalle vais a recetas y ahí la tenéis. Voy a usar la base de masa de hojaldre, esta de Mercadona, que viene esta cuadrada pero bueno, luego le doy la forma. Luego, la cebollita caramelizada, que también es de Mercadona. Aquí tengo cuatro morcillas, yo compro esta de aquí que es morcilla oreada, también de Mercadona, vienen cuatro, vienen dos y dos. Y un huevo, ya está, son los únicos ingredientes que necesitamos. He puesto a fuego un poquito lentito las morcillas, con una tijera las he abierto un poco para que la piel se le abra, quitarle esa piel sobrante. Entonces nada, con el mismo papel que trae la masa lo vamos a dejar así en un molde y ahora voy a ir preparando mientras está la morcilla. Voy a bajar un poquito la cámara para que lo veáis. Así que nada, una vez ya tenemos así puesto el molde, vamos a poner el bote entero de la cebolla caramelizada. Y las partimos un poquito por todo el fondo de la masa. Más o menos que cubra todo. A mí me gusta mucho la morcilla, pero esta receta me encanta. La combinación de la cebolla dulce con la morcilla queda súper buena. Y nada, una vez ya lo tenemos así, ahora cuando la morcilla termine de... Que tampoco hay que tenerla mucho rato, lo voy a subir un poquito ahora para que vaya un poquito más rápido. Pero esto es un poquito por un lado, un poquito por otro. Le doy la vuelta porque cuando la piel se calienta, como veis, sale entera. Así no tenemos que estar abriéndola en el crudo y nada, que es mucho más complicado. De esta manera se encoge toda. Y ahora desmigamos la morcilla un poco. Esta receta, pues para poner como acompañante de una cena, si sois muchos o si sois poco... Y solamente queréis comer la mojita, para tres personas más o menos que coman normalito. Si comen mucho, pues dos. Pues ya está. Una vez la tenemos así, pues lo mismo. La vamos a poner así, que cubra toda... Que cubra toda la coca. O sea, toda la base, perdón. Vamos a poner así. Con el tenedor la vais aplastando así un poquito, la vais esparciendo. Esparciendo. Se me ha colado la mosquita. Vale. Y una vez lo tenemos así... Vamos a darle primero un poquito de forma. Voy a quitarle estos piquitos, porque al ser la masa cuadrada, esto de aquí me sobra mucho. Entonces... Estos piquitos de aquí se los voy a quitar. Si la encontráis redonda, pues mejor. Pero si no, con quitarle estos piquitos de aquí, ya estaría bien. Y ahora, lo que vamos a hacer es empezar a darle así, como vueltecitas, hacia adentro. De forma cruzadita. Mientras hacemos todo esto, precalentamos el horno a 180 grados. Calor arriba y abajo. Y esto, ¿cómo sabemos cuándo está? Pues cuando ya está bien doradito los bordes, pues eso es que ya estaría nuestra coca. Porque en realidad, los ingredientes ya van precocinados, digamos. Y ahora, lo empujamos un poquito así hacia abajo. Hasta donde está el borde del relleno. Porque esto luego se hinchará un poco en el horno, cuando coja calor. Y ahora, una vez lo tenemos así, con el mismo tenedor, vamos a pinchar un poquito este borde que queda. Así. Y ahora, el huevo lo batimos. Con un pincelito, le vamos a dar primero a todo el bordecito. Esto lo que vamos a hacer es que se quede la masa, o sea, todo lo que es el borde coja brillo, que no se quede así como muy seco. Y una vez ya le hemos dado todo, vamos a echarle por encima a todo. Y con el mismo pincelito, lo vamos a repartir. Así. Y ya la tendríamos lista. Como veis, súper, súper fácil de preparar. Y ahora nada, esto se va a ir al horno. Voy a quitarle un poco de papel cobrante. Esto al horno. Hasta que esté doradito. Ahora os enseño el resultado. Bueno, pues aquí tenemos la coca. Huele súper bien. La verdad es que tiene pintaza, pintaza. Voy a dejar que se le vaya un poquito el calor para sacarla del molde, para que no se rompa. Y nada, esto lo podéis comer caliente o fría. Eso ya me gusta cada uno. A mí me gusta más fría. O sea, a temperatura ambiente. Porque caliente quema mucho y no se aprecia bien el sabor. Pero bueno, que ya digo que eso va a gusto de cada uno. Y ahora os voy a enseñar. Estoy haciendo calabacitas también. Las calabi pizza, como hemos bautizado. Que las tengo en el horno. Pero la receta la tenéis de hace unos vídeos anteriores. Y os la voy a enseñar. Y estaba probando hacer una receta así, tipo de Halloween. Y os voy a enseñar lo que he visto. Que me ha inspirado en algo que he visto. Y os enseño como lo he hecho. Así que vamos allá. Bueno, para esta receta, que es como aperitivo también. Voy a usar estos palitos de pan. Que vienen con sésamo. Podéis comprar el que más os guste. Integral, normal. De sabor que más os guste. Luego, queso mozzarella voy a poner. Pero también podéis usar el queso que más os guste. Y cebollino. Esto lo he comprado en la parte de las verduras. En las neveras de Mercadona. Que lo tenéis así cortadito. Entonces, cogemos un palito. Como son muy largos, lo he partido por la mitad. Me he hecho uno ya de prueba. Para ver si me queda bien. Puede ser cuadrada la loncha. Yo como es redonda, la voy a dejar así. Pero puede ser cuadrada. Entonces, vamos a dejar como una pequeña, así, marca de referencia. De altura. Y vamos a ir haciendo cortes. Que no sean muy pegados. Para que no se nos rompa. Así. Una vez lo tenemos así, vamos a enrollar el queso. Con cuidado de que no se rompa. Y una vez lo tenemos así, vamos a coger el cebollino. Y vamos a atarlo. A la hora de atarlo hay que tener cuidado porque este bollino, pues es una hoja. No deja de ser nada. ¿Veis? Se rompe. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Así. Sin tirar mucho, porque si tiramos mucho, pues se nos rompe. A ver si puedo, me ha quedado su... Se me rompe. El otro me ha quedado bien. Voy a intentarlo una vez más. Vale. Así. Y tenemos una escobita de bruja. Esto lo podemos poner así. En una bandejita, en un platito. Le abrimos así los... Las de estos. Y tendríamos escobitas de bruja. Podemos hacer unas cuantas. Y tendríamos un aperitivo súper chulo ahora para Halloween. Así que nada. ¿Qué os parece? Tiri, tiri. También los podéis poner así tumbaditos, como queráis. Eso ya depende de cada uno. Así que nada. Ya tenéis un idea más. Ahí están las calabacitas. Hay algunas, aquella de allí, por ejemplo, que le ha salido un bulto. Y esta de aquí también. Cuando se ha hinchado ahora para cocinarla. Las otras me quedaron mejor. No sé si hoy hace más calor. Y la masa está demasiado blandita. Muy pegajosa. Que el otro día me quedaron mucho mejor. Pero bueno. Esto ya. Entre esto, la coca y todo el aperitivo que voy a sacar. Una cena. Ligerita. Bueno, ligerita entre comillas. Pero fácil y variada. Así que nada. Bueno familia. Pues yo ya me despido por hoy. Ya es tarde. Habéis estado todo el día de hoy conmigo. Haciendo un poquito de todo. Limpiezas, recetitas. Y nada. Yo ahora ya tengo que salir a hacer unos recados. Y ya pasa lo que queda de tarde con la familia. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis un poco de todo, como os he dicho. Dejadme en los comentarios si os ha gustado la receta. Si os vais a animar a prepararla. Y nada. Y nada. Como siempre. Dadme un like. Si os ha gustado el vídeo. Me ayudáis muchísimo. Tanto con el like. Como los comentarios. Como compartir el vídeo. Que también ayuda mucho a seguir creando contenido. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros. Si no lo habéis hecho. Dale a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.